Sí, Departamento de Policías de Niños, habla el Oficial Cuevas. ¿En qué puedo servirle? ¿Cuál es el nombre del niño? ¿Me puede indicar la edad del menor? ¿Puede contarme, por favor, qué es lo que está sucediendo con su hijo que no le quiere obedecer? ¿Es la primera vez que hace ese tipo de travesuras? ¿O ya en otra ocasión se ha portado mal su hijo? Díganos para abrir un expediente. Está bien. Le voy a enviar un oficial para que se haga cargo de la situación. ¿Me puede enviar su dirección? Disculpe, ¿escuché que se portará ya bien el menor? Está bien. Un oficial se encuentra cerca de su domicilio. Si se porta mal, acudirán de inmediato. De nada. Estamos para servirle. En otra ocasión, si se vuelve a portar mal, no duden en marcarnos. El Oficial Cuevas está para servirle.